Saludos, hoy voy a hablar sobre el Cuarto Chakra, cómo abrirlo, desarrollarlo, más una técnica de sanación. Primero que todo, el Cuarto Chakra está ubicado aquí, en nuestro corazón, en nuestro pecho, y está asociado con un color verde. No sé si usted haya visto en alguna serie animada, alguna película, en donde el personaje utiliza sus manos, y de sus manos sale una luz verde, y ellos los ponen cerca de la persona que van a curar, mientras están haciendo la curación. Esa energía verde es proveniente del Cuarto Chakra. El Cuarto Chakra está relacionado con la sanación, la vitalidad, los sentimientos, las emociones, todas esas cosas que tienen que ver con los sentimientos. Está relacionado con la vida, Chakra, el cual cuando está desarrollado, nos provee de salud, y nos provee de una habilidad, que diría yo, muy importante y esencial, que es la autocoración. Ahora, ¿cómo abrir el Cuarto Chakra? Como ya he explicado en los videos anteriores, de cómo abrir el Primer Chakra, el Segundo y el Tercero, es el mismo proceso, lo único que esta vez vamos a utilizar la energía proveniente del Universo, la cual va a entrar por nuestro Séptimo Chakra, Sexto Chakra, Quinto Chakra, y entrar al Cuarto Chakra. ¿Por qué vamos a utilizar esta vez la energía proveniente del Universo en vez de la Tierra? Los tres primeros chakras son los chakras relacionados con el plano material. Del chakra cuarto al séptimo son relacionados con planos superiores. Son chakras divinos, se le podría llamar superiores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo mismo que hicimos con los otros chakras anteriores. Nos relajamos, tomamos una posición del otro, o una posición en la que estemos relajados, como recomendado, con tener la columna vertebral recta. Nos relajamos, tomamos nuestro tiempo para relajarnos, visualizamos que energía verde, proveniente del Universo, entra a través de nuestro Séptimo Chakra, entra al Sexto Chakra, al Quinto Chakra, y luego, finalmente, llega a nuestro Cuarto Chakra. Y vamos a sincronizar nuestra respiración con la visualización. Cuando inhalamos, vamos a visualizar que energía verde, proveniente del Universo, entra a través de nuestros chakras. Hasta que llega a nuestro Cuarto Chakra. Vamos a inhalar lentamente. Luego, vamos a retener la respiración por unos segundos. Vamos a visualizar cómo el Chakra crece. Vamos a exhalar. Y vamos a visualizar cómo ese Chakra brilla, como si fuera un Sol. Repetimos el Procedimiento. Inhalamos y visualizamos que energía verde, proveniente del Universo, entra a través de nuestros Chakras. Llega a nuestro Cuarto Chakra. Mantenemos la respiración por unos segundos. Visualizamos que el Chakra crece más. Y exhalamos. Cuando exhalamos, visualizamos que el Chakra brilla. Brilla como un Sol. Es muy brillante. Repetimos los mismos pasos hasta que el Chakra esté totalmente abierto, totalmente brilloso. esté a su máximo tamaño. Y luego visualizamos que energía blanco-dorada, proveniente del Universo, entra a través de nuestro Séptimo, Sexto, Quinto, Cuarto Chakra. Y este brilla como un Sol. Y junto con él, brilla el Tercer Chakra, el Segundo Chakra y el Primer Chakra. Todos esos Cuatro Chakras brillan todos juntos. Repite la meditación tres veces. Ahora, cuando usted abra su Cuarto Chakra, algunas personas pueden sentir amor, pueden sentir energía, pueden sentir un sentimiento, pueden sentir paz, pueden sentir algo y también no pueden sentir nada. Como ya he dicho en otros videos, lo que usted siente, básicamente para sentir el espíritu hay que ser sensible. Si usted no es suficientemente sensible, usted no va a sentir nada. Pero no significa de que el Chakra no está abierto. El Chakra puede estar en la Full Motion, puede estar completamente abierto y usted no sentir nada. Solamente que necesita ser más sensible y eso se logra con el tiempo. Ahora, una vez que tenemos el Cuarto Chakra abierto, El Cuarto Chakra tiene una habilidad la cual yo consideraría importante que todas las personas supieran de ella. Y esa habilidad es la habilidad de autosanación. El cuerpo humano tiene una cantidad de energía muy baja. Por eso es que muchas personas no son tan sensibles. Entre más energía usted tenga, más usted puede sentir más percepción. Cuando la energía es bien bajita, usted no puede sentir. Porque vamos a decir que... Vamos a poner un ejemplo como este. Vamos a decir que nosotros producimos una luz que está dentro de nosotros. Y básicamente no la podemos ver porque está dentro de nosotros. Si esa luz expande hasta afuera de nosotros, vamos a poder verla. Porque ya no está dentro de nosotros, la luz se proyecta hacia afuera. No sé si me hice mi punto comprendible. Pero entre más energía usted tenga en el cuerpo, energía no física, vital y espiritual, vital, más fácil, más sensible usted va a ser. Ahora, cuando una persona, usted medita a diario, usted absorbe energía utilizando la meditación de fundación o cualquier otro tipo de meditación, meditación o método, usted tiene suficiente energía y tiene su cuarto chakra abierto. Y usted absorbe energía hacia su cuarto chakra. Básicamente, lo que va a suceder es que usted va a estar en salud. Claro, no es que... Vamos a decir... Depende de la persona. Puede ser automático. Otra vez, usted tiene que demandar la salud. ¿Por qué digo demandar? Porque básicamente, muchas personas se enferman los que toman medicina. ¡Quо pico! ¡Vamos! No. 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 Gracias.